Bueno, continuando, como les decía, el día de hoy estaremos hablando acerca de la importancia del uso de filtros de línea. A continuación pueden ver la variedad de filtros de línea de alta eficiencia para aire comprimido que ofrece ZULER, de los cuales estaremos hablando el día de hoy. ¿Por qué necesitamos filtros en la línea de aire comprimido? Bueno, esto lo vamos a explicar a detalle. El aire que nos rodea, que se encuentra en el espacio donde nosotros nos encontramos en este momento, contiene millones de partículas contaminantes. Sobre todo debemos de ser conscientes de que el aire contiene muchos contaminantes dañinos. Dentro de ellos tenemos agua, no de 50 a un 80% de humedad relativa. Tenemos partículas de polvo, aproximadamente 4 millones de partículas por pie cúbico. Tenemos también, encontramos bacterias, microorganismos, polen, hidrocarburos, ácidos industriales. Estos van a variar según el tiempo y el lugar. El aire que ingresa por la admisión del compresor. Hemos mencionado que 4 millones de partículas por pie cúbico existen en el ambiente, ¿no? Entonces, el filtro de la admisión tiene la capacidad para filtrar partículas de 2 micrones, pero recordemos que el 80% de estas partículas son menores a 2 micrones. Eso quiere decir que al compresor estaría ingresando 3.2 millones de partículas por pie cúbico. Se agrega más contaminantes al momento de la compresión. ¿Por qué decimos esto? Porque el mismo acto de comprimir el aire no va a agregar más contaminantes. Además, es decir, además de los contaminantes que se encuentran en el ambiente, los cuales ya mencionamos, también se va a agregar lo que es aceite, aerosoles de aceite, se va a agregar óxido y partículas de desgaste del compresor. Esto va a variar según el ambiente donde esté ubicado su equipo. Los filtros de aire comprimido son necesarios para eliminar tanto las partículas que encontramos propias del ambiente, como las partículas que se van a encontrar propias del acto de comprimir el aire. En el caso de los pacientes que ya necesitan una calidad de aire estándar con un ISO 857-3.1, en este caso necesariamente deben de utilizar elementos, filtros de línea en su línea de aire. De todo lo que hemos mencionado, cuando nosotros no tenemos filtros de línea, no podemos eliminar todo lo que son las partículas contaminantes netamente producidas por la compresión. Entonces, ¿esto qué es lo que va a causar? Corrupción en las tuberías, desgaste y falla del equipo, un deterioro del producto, especialmente cuando estamos hablando de plantas que están en la industria alimentaria y lo que es farmacéutica. El crecimiento de bacterias y moho, eso es lo que también va a generar, ¿no? Tiempo de inactividad en la producción. ¿Por qué? Porque van a existir daños prematuros en las herramientas neumáticas y también un entorno de trabajo insalubre. Muchas veces nos olvidamos de que el aire comprimido que se descarga va a ir al aire que nosotros, al aire del ambiente que nosotros respiramos. Respiramos nosotros, respiramos nuestros trabajadores y más adelante esto se va a manifestar en problemas de salud. Todo esto, por supuesto, nos va a conducir a lo que son costos de mantenimiento y tiempos de producción perdidos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para no tener estos costos y no tener todas estas consecuencias dentro de nuestra planta? La solución es definitivamente instalar filtros coalescentes en la línea de aire comprimido antes de que llegue a la línea de producción. Hay tres características básicas que nosotros debemos de tener en cuenta para seleccionar el filtro de línea. Dentro de ellos, primero tenemos el nivel de filtración, es decir, determinar el tamaño mínimo de la partícula que nosotros queremos eliminar. En segundo lugar, tenemos la eficiencia. Esa es la efectividad en nuestro elemento con ese tamaño mínimo de partícula que nosotros queremos eliminar. Y en tercer lugar, tenemos la transferencia de aerosoles y de aceite. ¿Cuánto aceite no será retornado a la unidad compresora y pasará por la línea de aire? A continuación, pueden apreciar una imagen referencial para que puedan imaginar el tamaño de las partículas de las cuales estamos hablando y que atraparían los filtros de línea. Este círculo representaría lo que es un micrón. ¿Y qué es un micrón? Un micrón es comparado con la milésima parte de un milímetro. Es decir, el milímetro es algo tan pequeño, ese milímetro dividido en mil pedazos, una parte de ese mil vendría a ser un micrón. Y lo cual es imperceptible a simple vista. El siguiente círculo representaría 0.1 micrón es 0.1 micrón. Y el siguiente círculo representaría lo que es 0.01 micrón. ¿Pero qué tan pequeñas pueden ser estas partículas de las cuales nosotros estamos hablando? En el siguiente cuadro podemos observar, tomando como medida los micrónes, que los contaminantes de 0.01 a 1 micrón tenemos lo que son aerosoles de aceite, humo, niebla de humo, humo de tabaco. Y los contaminantes que van de 1 micrón a 100 micrón tenemos lo que son la ceniza, las bacterias, la niebla, el polvo y el polio. Eso es en referencia para que puedan tener una idea del tamaño de las partículas. ¿Cuál es la partícula más pequeña visible a la vista? El ser humano sin necesidad de un microscopio puede apreciar una partícula de 40 micrón. Recorremos que en el caso de los filtros de línea, los FXF, pueden atrapar partículas hasta de 1 micrón. Y en el caso de los FXH, esto se eliminan partículas de hasta 0.01 micrones. Esto es 4.000 veces más pequeño de lo que nosotros podemos ver. Es decir, si nosotros podemos, a simple vista, apreciar una partícula de 40 micrones, ¿qué es lo que podría eliminar nuestro filtro de línea? Es algo muchísimo más pequeño. ¿Qué importancia tiene la eficiencia? En el caso de los filtros de línea azuler, estos funcionan a un 99.999% de eficiencia. Pero para mantener esta eficiencia, lógicamente debemos de seguir la recomendación de cambiar los elementos una vez al año. ¿Qué importancia tiene eliminar el arrastre de aceite? Los filtros de aceite, los filtros de alta eficiencia azuler no tienen una capacidad de eliminar la capacidad de eliminar el arrastre de aceite de 0.01 partículas por millón. Esto quiere decir que si el aceite sale junto con el aire comprimido será filtrado por el filtro coalescente. No más adelante vamos a ver casos donde es importante saber que no debemos de tener aceite en la línea de aire comprimido. A continuación estamos apreciando la estructura del filtro de línea. Como pueden ver, no tiene mayores componentes a cambiar. No estamos observando lo que es la carcasa del filtro. Lo que debemos de cambiar básicamente es el elemento del filtro. Este es el cartucho, ¿no? El cartucho que debemos de cambiar de manera actual. Incluso, ah, bueno, podemos observar también lo que es el DRE y el indicador diferencial de presión. Nosotros siempre, bueno, las ejecutivas de repuestos estamos enviando a ustedes algunas alertas para que puedan hacer su cambio de su elemento de filtro de línea. Tenemos los filtros de uso general, que son los filtros de FXF. Los filtros FXF. Estos filtros pueden equiparse también con, la excepción del FXC, pueden tener un, perdón, ofrecen una filtración máxima para eliminar partículas de 0.01 micrones, incluido lo que son aresoles de agua y de aceite. Tenemos a continuación los filtros coalescentes de alta eficiencia. Estos son los FXC. Estos filtros no son los de carbón activado, el que elimina los olores de lubricantes e hidrocarburos. Con respecto a la instalación del filtro FXF, debemos de tener en cuenta que precedido a este filtro, siempre debe estar instalado el filtro FXF. Dejemos de mirar la presión diferencial. Debemos de ser conscientes que si ya ha pasado un año de la instalación de este filtro, este filtro ya ha sido bombardeado por partículas sólidas. El elemento filtrante, lógicamente, después de un año, se va a dañar. Y esto va a generar que su rendimiento disminuya, no debemos de tomar el indicador de presión de diferencial como un referente para hacer el servicio. Lo que debemos de hacer es seguir la indicación del fabricante. ¿Qué es lo que recomienda el fabricante? Cambiar el elemento del filtro de manera anual. A continuación, podemos ver la ubicación de los filtros. Tenemos el filtro FXF, el cual voy a instalar si voy a utilizar lo que son herramientas. Debería instalar el filtro FXF, ya que voy a eliminar partículas de hasta una micro. Si yo voy a trabajar con instrumentación electrónica, no lo que es pintado industrial, entonces estaría instalando un filtro FXH. Si yo voy a trabajar con productos cosméticos, industria de alimentos, y lo que es tratamientos médicos, no para todo lo que son los hospitales, las clínicas, yo debería de instalar en mi línea un filtro FXC. Y como mencionábamos anteriormente, al instalar yo un filtro FXC, antes debo de haber instalado un filtro FXH. Bueno, y ya para culminar, no les recordamos la importancia de colocar un dren a cada filtro de línea. ¿Por qué? Si nosotros no colocamos un dren a nuestro filtro de línea, este filtro se va a saturar. Y si se satura, va a generar caídas de presión. Y estas caídas de presión, lógicamente, van a llevar a un alto consumo de energía. En la imagen pueden apreciar una variedad de drenes que pueden instalar de acuerdo al voltaje que ustedes estén necesitando. 230 tenemos voltaje de 115. Y en base también a las pulgadas que estén necesitando. Las próximas semanas vamos a estar realizando también una capacitación con respecto a los drenes automáticos. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a que estén atentos a nuestras redes sociales para que próximamente en estos días hacerles llegar el link y puedan inscribirse y sigan participando de las capacitaciones que estamos ofreciendo para todos nuestros clientes. Bueno, eso ha sido toda la capacitación el día de hoy. Agradecemos su... Tenemos algunas preguntas ya acá. Pregunta, para minería, ¿qué tipo de filtro se podría utilizar? Como les digo, los filtros de línea para utilizar dependen mucho de qué función es la que queremos que cumpla el filtro. En base a lo que... ¿Qué es lo que quieres que atrape? Entonces, esa es la calidad. Podemos escoger el F, que atrapa lo que son las partículas sólidas, el H, que atrapa los aerosoles de aceite y tenemos también ya el C, que atrapa lo que es olores y sabores. Por ejemplo, en el caso del C, lo utilizan más lo que es plantas, como les indicaba, de alimentos, donde el aire tiene contacto con el producto, entonces es indispensable que el producto esté libre tanto de olores y de sabores. En el caso de un dentista, de igual manera, usa el aire comprimido. Los hospitales, igual los que utilizan en la industria farmacéutica, igual el producto tiene contacto con el aire, necesitamos que estos productos estén lógicamente libres de olores y sabores de lo que es esas partículas. Hay otra pregunta. Dicen si es que el filtro también actúa como un secador o es un accesorio adicional? No, no, no. El filtro de línea no actúa como un secador. Solamente el aerosol. Claro, solamente se encarga de atrapar aerosoles de agua y de aceite. Es recomendado con los secadores, eso sí, ¿no? Claro, claro, sí. Incluso nuestros filtros, nuestros secadores RFA, nosotros, las ejecutivas, muchas veces hemos enviado, por ahí debo ver algunos de nuestros clientes, hemos enviado campañas, hemos enviado campañas indicando, si el cliente me compró el secador en, no sé, en septiembre del 2019, yo en septiembre del 2020, mi sistema me indica que debo de mandarle la alerta para que haga el cambio de ese filtro, de su secador, ¿no? Ese filtro viene, en el caso de los secadores, el filtro viene dentro del secador. Y entonces también hay que hacer el cambio anual de esos elementos. ¿Cada cuántos metros de tubería se recomienda colocar un filtro? Más allá del metraje es la ubicación, ¿no? En el caso del FXF va después del compresor, el FXH va después del secador y seguido del FXH, como indicábamos, va el FXC. Ok, perfecto. Ahora con los secadores de absorción eso cambia, ¿no? Sí, y eso es otro. Sí, claro, ese es un tema que ya es un poco más amplio, lo vamos a estar tratando también en las próximas capacitaciones, entonces, este, tocaremos a más profundidad ese tema, los que están interesados, igual como les digo, van a estar siempre enviándoles los links para que puedan inscribirse y estén atentos a las capacitaciones. Gracias. 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 Gracias.